Una llamada de emergencia de la empresa Baja Wastewater Solutions alertó a bomberos, protección civil y policía municipal. Se informaba de la reacción de unos químicos a consecuencia de una mezcla inadecuada. Cuando llegaron las unidades de bomberos se vio una nube de hume muy grande sobre las empresas que tenemos aquí en las espaldas, de color amarillento, rojizo. Los responsables de la empresa dicen que hay ácido nítrico con algunos otros químicos. Se acordonó el área y se desalojaron todas las bodegas, edificios y fábricas que se encontraban en el perímetro del incidente. Esto en las calles Eusebio Quino y Fray Mayorga, en la colonia Aeropuerto. Tuvimos un reporte de un derrame de materiales peligrosos, lo cual activó una gran movilización de unidades, lo cual lo tienen alrededor. Asimismo, se implantó el protocolo del comando de incidente y también a desplegar la unidad de materiales peligrosos. Bomberos realizó acciones de penetración en el área para determinar cuál fue el químico que provocó la fuga. Elementos capacitados y equipados tomaron las muestras de los productos que utiliza la empresa. Con la investigación que se dio de los generadores de esto, pues son aguas residuales. Aguas residuales vienen de galvanoplastía, que por ahí contienen algunas sustancias corrosivas muy ácidas como ácido sulfúrico, ácido nítrico. Que realmente eso fue lo que reaccionó. Este incidente solo provocó el desalojo de la zona y la movilización de los grupos del pirámide. No se reportaron daños y lesionados. Que la reacción se neutraliza solo. Entonces, el detalle ahí fundamental es que una vez que está neutralizada, bueno, ya el tratamiento que les corresponde a los empresas que se dedican a eso. Tras de exhaustiva revisión y pruebas realizadas, las autoridades determinaron que la zona está fuera de peligro. En síntesis informan Carlos Raimi y Fernando Estremillo.